Yo soy aquel que cada noche te persigue, yo soy aquel que por quererte ya no vive, el que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por tenerte da la vida, yo soy aquel que estando lejos no te olvida, el que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí, para quererte, estoy aquí, aquí, para adorarte, yo estoy aquí, aquí, para decirte que como yo nadie te amó. Yo soy aquel que por tenerte da la vida, yo soy aquel que estando lejos no te olvida, el que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí, para quererte, estoy aquí, aquí, para adorarte, yo estoy aquí, aquí, para decirte amor, 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 amor. Cierro mis ojos para que tú no sientas ningún miedo Cierro mis ojos para escuchar tu voz diciendo amor para que digas hoy de verdad lo mucho que me quieres para que creas para que pienses que ni te escucho yo Cierro mis ojos para que tú me quieras libremente para que tú me mires si no tiembles y puedas darme tu amor tal como es Cierro mis ojos para que beses mis manos y mi frente para que corran tus dedos por mi piel yo no te veré yo no te veré puedes hacer lo que quieras conmigo no te miraré no te miraré hasta que tú me lo pidas me lo pidas Cierro mis ojos para que tú no sientas ningún miedo Cierro mis ojos para escuchar tu voz diciendo amor para que digas para que digas hoy de verdad lo mucho que me quieres para que creas para que pienses que ni te escucho yo Cierro mis ojos para que beses para que beses mis manos y mi frente para que corran tus dedos tus dedos por mi piel yo no te veré yo no te veré puedes hacer lo que quieras conmigo no te miraré no te miraré hasta que tú me lo pidas amor no sé si el mundo es el de siempre pero yo lo veo diferente cuando tú no estás cuando tú no estás no sé si brillan las estrellas pero yo me encuentro entre tinieblas cuando tú no estás cuando tú no estás cuando tú no estás no tengo nada no me queda más que mi dolor por eso envidio al mar que tiene agua y al amanecer que tiene el sol nada soy sin Laura solo estoy sin su amor nada soy sin Laura sin Laura sin Laura sin Laura sin Laura no sé no sé si es todo como antes pero a mí me falta como el aire cuando tú no estás cuando tú no estás no sé si brilla igual la luna pero yo la noche veo oscura cuando tú no estás cuando tú no estás yo te busco a ti bajo las ojas que cayendo están cerca de mí al otoño gris lleno de sombras le preguntaré qué fue de ti nada soy sin Laura solo estoy sin su amor nada la soy sin Laura sin Laura sin Laura sin Laura sin Laura sin Laura sin su amor sin Laura 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 Gracias por ver el video